¿Dónde vamos, papi? En Tucumán, mira, si quieres, podemos entrar primero ahí, a la gasolinera, y después vamos allá, ¿te parece? Ok, de todos modos se hace el camino. Yo creo que vamos a tener algo. Sí, miren, sí, de ojillos como las gallinas. ¿Tú dicen eso porque están? Espero que no se les pueda decir. No, lo de los tres, no, lo de los dos, no. Aunque quiera, no se puede. Es capaz de mandar un ticino, si, de los tres. De nada sirve. Porque solo nos permiten, por los taxis, para dos. ¿Y quién le dijo en el año de Pedro que no pasaba 200 y pico? Sí. Todas las soluciones